Amén, y a su nombre, todos, todos a su nombre. Tal cual, siervo Brahma, por limpidas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspira, oh Dios. Tal cual, siervo Brahma, por limpidas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspira, oh Dios. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Tal cual, siervo Brahma, por limpidas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspira, oh Dios. Tal cual, siervo Brahma, por limpidas corrientes, mi corazón ardiente, por ti suspira, oh Dios. Y está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Y está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Amén, Señor Jesús. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Ya tienen la cita bíblica, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la cita bíblica? Dígan amén, Señor Jesús. Dios, ¿en qué libro dijimos? Libro de Joel, capítulo, versículo 28. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Levante su mano y diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor, mi Dios, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, te pido en esta hora, Dios mío, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, Dios mío. Utiliza mis labios, Señor, para hablar de tu palabra. Que esta palabra no regrese vacías conforme a tu voluntad. Salva las almas, salva a los que están aquí presentes, a los que lo ven por internet. Cambia, transforma muchas vidas, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y a ti reprendo al diablo, reprendo todo demonio de confusión, todo demonio de engaño, de mentira. Te echo fuera, espíritu y mundo, sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Siéntense cómodamente en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, La Cosecha. Aquí en este lugar predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que es salvación, el Evangelio que es poder de Dios. Amén. El apóstol Pablo, cuando se convirtió a Cristo Jesús, él comenzó a predicar y él decía en sus mensajes, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas, Dios nos ama a todos por igual. El hombre muchas veces hace excepción de personas, al que le cae bien le da un favor, al que no le cae bien lo trata mal, lo mira mal, lo mantiene a lo lejos. Ese es el hombre, nosotros. Amén. Gloria al Señor, pero Dios no es así pues. Dios, Él nos ama a todos. Amén. Y aquel que le busca, así sea la persona más sencilla, más humilde, Él lo recibe, Él lo ama, Él lo estima. Amén. Gloria al Señor y Él le da sus bendiciones. Y lo más importante que nos va a dar el Señor es la vida eterna. Amén. La Biblia nos habla del rico y Lázaro. Lázaro era un hombre méndigo. Gloria al Señor. El Señor era un hombre que no tenía muchas cosas aquí en la tierra, pero tenía lo más importante que era a Jesucristo. Conocía a Dios, se acordaba de Dios. Amén. Finalmente llegó a morir Lázaro y se fue con los ángeles al seno de Abrán, al descanso. El rico también, que aquí tenía muchas bendiciones, muchas cosas terrenales. Ya, no sé cómo lo habrá logrado esas bendiciones, porque muchas veces el hombre cuando hace riquezas aquí en la tierra, el que no conocía a Dios, hace riquezas injustas. Muchas veces sobornando, muchas veces robando, muchas veces con, gloria al Señor, con avaricias. Muchas veces, aleluya, extorsionando. Hay mucha gente que se hace rica, ya extorsionando, robando, matando, se hace rico. Pero esas riquezas no duran para siempre. Si no tiene a esos salvadores que se llama Jesucristo, no se arrepiente de lo malo que está haciendo. Finalmente esa riqueza no le pueden librar de la condenación eterna. La persona muere, en ese instante su alma se sale y se va a una eternidad. Se murió en pecado, se va para la condenación eterna a donde se fue el rico y a su nombre. El rico se fue porque no tuvo en cuenta a Dios. Más se preocupaba de las cosas terrenales aquí en la tierra, pero no se preocupaba de buscar a Dios. Hombre y mujer que no se preocupa por buscar a Dios, lamentablemente le va a llegar la muerte, como a todos. Y su alma sale y se va a ir a la condenación eterna. Porque los malos serán trasladados al Seol, dice el salmista David. Todas las gentes que se olvidan de Dios y a su nombre. Y a su nombre. Entonces la Biblia nos habla acerca del rico y Lázaro. Y nos enseña el Señor para nosotros tener cuidado. Y para nosotros buscarle a Dios porque Dios no hace excepción de personas. Al que lo busca, el Señor lo ayuda, el Señor lo salva. Al que no lo busca, pues se muere en sus delitos y pecados y se va a la condenación eterna. ¿Para dónde quiere ir usted? ¿Para la vida eterna o para la condenación eterna? ¿Cuántos quieren ir para la vida eterna? Dían gloria a Dios. Yo también quiero ir para arriba. Ni en sueños quiero irme para abajo. Nada. ¿Ya? Por eso siempre roguemos al Señor, aunque sea Señor en el último minuto de mi vida, sálvame. Porque muchas veces de repente estamos en el camino de Dios, pero podemos andar medio estorcidos. ¿Sí o no? Eso es lo que le pasó a Salomón también, pues. Salomón, un hombre de Dios. Pero llegó un tiempo donde cayó en apostasía. Gracias a Dios que se salvó porque al final, al final él reconoció, se humilló delante de ellos, se volvió a Dios de todo corazón. El Señor lo perdonó y el Señor le dio la vida eterna. ¿Ya su nombre? Por eso hay que tener cuidado. El Señor Jesús también nos sabe y nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios quiera que usted, que yo, que el que nos está viendo por internet, seamos uno de los escogidos por Dios para irnos para la vida eterna. Amén. ¿Ya su nombre? Aquí donde hemos leído nos habla acerca del derramamiento del Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios está derramado sobre la tierra. Amén. Dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y a su nombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos sueños muchas veces? ¿Tienes sueños, sí? O visiones. La palabra de Dios nos dice que Dios habla al hombre por sueños o por visiones. Pero el hombre no entiende. Eso nos dice el Señor. Amén. ¿Por qué no entendemos? Porque muchas veces, gloria al Señor, hay sueños que, aleluya, son difíciles de entenderlos, pues. Aleluya. Hay sueños que son difíciles de entenderlos. Dios nos está hablando algo, ¿ya? Pero muchas veces no entendemos. No entendemos lo que Dios nos quiere decir. Aleluya. Y también hay sueños que son de Dios, que vienen de parte de Dios porque el Espíritu de Dios está derramado sobre la tierra. Pero también hay sueños que pone el diablo. ¿Se vio usted eso o no? Hay sueños que los pone el diablo. Y también hay sueños de la carne. ¿Qué quiere decir, pastor, un sueño de la carne? Cuando una persona de repente está pensando en algo. Todo el momento está pensando en eso. Y al final de tanto pensar, hasta en la noche sueña. Porque está pensando en eso, pues. ¿Entiende? Gloria al Señor, está pensando en eso. Y en la noche, pues, sueña lo que está pensando. Ya su nombre. Y hay muchas veces que la persona piensa que eso es de Dios. Por eso que hay que tener cuidado con los sueños. Amén. A veces está pensando en algo. Y sueña. Y piensa. Este sueño es de Dios. Aleluya. Y ahí le va mal, pues. Porque se está dejando engañar por su carne. La carne ahí la está dominando. Gloria al Señor. Otras veces tiene un sueño. Pero ¿quién le está poniendo ese sueño? El diablo para hacerlo errar del camino de Dios. Y la persona muchas veces piensa que es de Dios. ¿Quién lo está haciendo errar ahí? El diablo. A su nombre. Y hay veces que sí son sueños verdaderamente de Dios. Pero el diablo te pone duda e incredulidad. No. ¿Qué va a hacer eso? Aleluya. ¿Qué te va a dar Dios eso a ti? Aleluya. Y Dios le está mostrando un sueño. ¿Ya? Gloria al Señor. Por eso cuando uno tiene un sueño. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Orar a quién? A Dios. Amén. Sea bueno o sea malo aquel sueño que uno tuvo. Lo que debe de hacer es orar a Dios. Si es un sueño malo para que no acontezca. Hacer lo que dice Proverbios. El avisado ve venir el mal y se esconde. ¿Ya? Muchas veces tenemos sueños malos. A veces soñamos que estamos en un charco de barro. Aleluya. En agua sucia. Muchas veces son enfermedades que a la persona le van a venir. Y muchas veces no se esconden el Señor. Y le viene la enfermedad. Y viene. Gloria al Señor. Esa enfermedad terrible. Cuando uno se esconde en Dios. Le dice Señor. Cúbreme con tu sangre. Mira he tenido este sueño malo. Me escondo en ti. Tu palabra dice así. El avisado va a venir el mal y se esconde. Tenido este sueño Señor. Me escondo en ti. Entonces. Puede venir de repente el mal. Pero no le va a hacer mucho daño. Finalmente usted va a tener la salida. Va a tener la victoria. El Señor lo va a ayudar. En esa situación en la que está pasando. Y a su nombre. A su nombre. O finalmente tampoco no puede llegar a acontecer. Pues ya se escondió en el Señor. Dios puede evitar que eso suceda. Entiende o no. Todo depende de Dios. Pero es muy importante esconderse en el Señor. Ahora cuando hay un sueño que es alguna bendición de parte de Dios. Ahí. Lo que tenemos que es pedir al Señor. Señor. Si este es tuyo. Pues confírmalo. ¿Entiende o no? Si este es tuyo Señor. Confírmalo. Ya. Gloria al Señor. Y si es de Dios. Pues Dios lo va a confirmar. Como menos usted se imagina. Él lo va a confirmar. En su debido momento. A su debido tiempo. Porque todo tiene su tiempo. Ya su nombre. Apurados pero no desesperados. Dice el Señor. Ya. Gloria al Señor. A veces uno sueña alguna bendición. Claro. Muchas veces quiere que ya venga inmediatamente. Pero. ¿Qué dice el Señor? Apurados pero no desesperados. Muchas veces por desesperados. Perdemos las bendiciones de Dios. Por desesperados. El diablo comienza a luchar. A luchar. A luchar. Y finalmente te roba. La bendición de parte de Dios. Pedro por desesperado. Le cayó también. Látigo de parte de Dios. Señor le había dado una bendición. Grande. Y de ahí finalmente se le metió el diablo. Para dar un mensaje contrario al Señor Jesús. Donde el Señor Jesús le tuvo que reprender a Pedro. Le dijo. Quítate delante de mi Satanás. Porque me eres tropiezo. El Señor le había dado una bendición hace poco. Unos minutos. Atrás. Aleluya. Pedro. No te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te daré a ti las llaves. Oiga. Una bendición grande. Ya. Una bendición grande. Y a Pedro posiblemente le entró de repente que era mejor que los demás. Y de ahí le llama al Señor Jesús. Aparte. Cuando el Señor Jesús estaba anunciando que él iba a tener que morir. Que él iba a padecer mucho. Y que él iba a morir finalmente. Y al tercer día iba a resucitar. Y lo llama al Maestro aparte. Ven Maestro para acá. Que eso es lo que has dicho. Que no te acontezca. Aparentemente un consejo bueno. Humanamente. ¿Sí o no? Está deseándolo que el Señor Jesús no pase eso. ¿Ya? Aparentemente un consejo bueno. Pero ¿qué pasa si el Señor Jesús le hace caso a ese consejo? ¿Ya? O le toma importancia a ese consejo. Que aparentemente es bueno para el Señor Jesús. El Señor Jesús no moría de repente en la cruz. No entregaba su vida por el mundo. Y no había salvación para ninguno. Para ninguno de la humanidad. ¿Ya su nombre? ¿Quién estaba ahí utilizándolo a Pedro para que el Señor Jesús no haga lo que estaba escrito? ¿Qué él tenía que hacer? El diablo. El diablo es el interesado número uno para que la persona no sea salva. ¿Entiende o no? El diablo es el interesado número uno para que usted, ni yo, ni nadie se salve. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo que era el diablo quien quería estorbar aquella bendición, aquella salvación para toda la humanidad, el Señor Jesús le dijo a Pedro. No le dijo a Pedro, sino al diablo que estaba dentro de Pedro. Hablando por la boca de Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No pone la mira en las cosas de arriba. Sino en la de los hombres, en la tierra. ¿Ya su nombre? No hay que poner las cosas en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, las cosas de Dios. Ahí hay que poner la mira. Amén. ¿Ya su nombre? Entonces, cuando hay un sueño que es de Dios, lo que uno debe de hacer, pues, es pedir al Señor que Dios confirme ese sueño. Bueno, pues, ya, que Dios lo confirme. Y Dios lo va a confirmar. Gloria al Señor. La Biblia nos habla de muchos hombres que tenían sueños y oraban a Dios. Muchas veces el sueño les dejaba un poco perturbados. ¿Ya? Pero, ¿qué hacían ellos? ¿Oraban a quién? A Dios. A ver, abra su Biblia. En el libro de Daniel. Bendito sea Dios. Ya su nombre. Daniel, en el capítulo 7, versículo 15. Aquí, Daniel, en este libro de Daniel, Daniel tuvo varios sueños, medios raros. ¿Ya? Aquí, en este capítulo 7, Daniel está contando acerca del que había tenido una visión de cuatro bestias. Y Daniel se había quedado turbado. ¿Qué será esto? Aleluya. Y a su nombre. Leemos en Daniel, capítulo 7, versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Está sin su Biblia o no? Y eso, muchas veces, también nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Hay veces, muchas veces, también nos pasa eso mismo que pasó Daniel, nos pasa a nosotros. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel no era cualquier persona. Daniel era un hombre de Dios, profeta de Dios, que oraba, que oraba tres veces al día. ¿Ya? Por la mañana, al mediodía, en la tarde, Daniel siempre era muy ferviente la oración. Gloria al Señor. Pero, sin embargo, por más siervo de Dios que sea, el siervo de Dios no lo sabe todo, pues. ¿Entienden? Somos limitados nosotros. ¿Entienden? A veces vienen personas, tienen un sueño. Pastor, deme la interpretación de este sueño. Aleluya. ¿Qué piensa? Porque somos Dios. Nosotros no somos Dios. El que te puede dar la interpretación es Dios. Claro, que a través de sus siervos, por supuesto, o a través de su palabra. O en el mismo sueño el Señor también te puede hacer entender. Y a su nombre. Daniel capítulo 8. En el capítulo 8, Daniel de nuevo tiene otra visión. Aleluya. ¿Y qué vio aquí Daniel en esta visión? Un carnero y un macho cabrío. La visión del carnero y del macho cabrío. Otra visión media rara para Daniel. Aleluya. ¿Y a su nombre? Versículo Daniel capítulo 8, versículo 26, dice. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guardas la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión. Y no la entendía. ¿Dice así en su Biblia o no? No entendía a Daniel. Que inclusive la visión fue tan impactante. Que a Daniel lo enfermó. Aleluya. Con una visión Daniel se quedó enfermo. Tan impactante fue lo que vio en aquella visión. Que dice Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo por algunos días. ¿Y a su nombre? Abra su Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 20. Seguimos meditando en la palabra de Dios. Esto es lo que hay que hacer cuando uno tiene un sueño y no le entiende. ¿Ya? Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando. ¿Hablando con quién? Con Dios. Amén. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Pastor, pero si Daniel era un profeta de Dios. Pero también pecaba, pues. Porque no hay nadie que no peque en la tierra. Por más siervo de Dios que seamos, no hay nadie que no peque. El único que no pecó se llama Jesucristo. Él es el único que no pecó nunca, ni pecará nunca. Ya es su nombre. Nosotros, el diablo en cualquier momento se nos mete. ¿Sí o no? Se nos mete el diablo. Por eso la Biblia dice que no hay que confiarse en el hombre. Maldito el varón que se confía en el hombre. De un momento a otro, estando tranquilo. Todo el diablo se te puede meter, se nos puede meter. Y a su nombre. Y se mete terrible, ¿ah? Como usted ni se imagina. Y a su nombre. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Oiga, qué maravilloso es Dios, ¿no? Dios nos hace entender de una o de otras maneras cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad. ¿Entiende o no? Por eso que hay que esperar en Dios y hay que, cualquier cosa, orar a Dios. ¿Entiende? Y a orar a Dios y Dios mismo, Él te va a enseñar. Aquí Dios dio la orden, ¿a quién? A un ángel, Gabriel, para que vaya donde Daniel. ¿Ya? Y le haga entender, ¿por qué? Porque Daniel estaba turbado y él estaba orando a Dios, Señor, no entiendo. Hasta inclusive se enfermó. Aleluya. Estaba pidiendo al Señor que le haga entender. Y aquí vemos la respuesta de Dios, que Dios le atendió a su oración y envió a su ángel Gabriel para hacerle entender las cosas, el sueño, las visiones que él había visto. Y a su nombre, y a su nombre. Capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer este capítulo de Daniel. Seguimos, seguimos. Visión de Daniel junto al río. Aquí otra visión ya. Pero aquí al Señor le hace entender. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. ¿Cuántas semanas estuvo afligido, Daniel? ¿Ah? Tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un cuento, hasta que se cumplieron las tres semanas. En otras palabras, ¿qué hizo Daniel? Daniel, si no comió, no tomó nada, ¿qué estaba haciendo? ¿Alguien puede entender? Estuvo ayunando. ¿Ya? Estuvo en ayuno. Y eso también nos enseña a nosotros que de repente alguna cosa no entendemos un sueño. También es muy importante ayunar. ¿Ya? Mira, señores, tenientes, sueños medio raros, no lo entiendo. Pero muchas veces no basta con la oración solamente. Si no, también es muy importante. ¿Qué cosa? El ayuno. ¿Amén? El ayuno. El ayuno consiste en no comer, en no beber. ¿Ya? Y eso es lo que hizo Daniel por espacio de tres semanas. Que consiste en veintiún días. A su nombre. Y a su nombre. ¿Es así o estoy hablando mal? ¿Tres semanas son veintiún días? ¿Siete por tres cuánto es? Ya, vamos, al menos, vamos bien, ¿ya? Versículo cuatro dice. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como verilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Ya su nombre. Oigan, está la presencia de Dios. El hombre no puede soportar, ¿ah? Y ya. Aquí estaba la presencia del Señor. Hablándole a Daniel. Y Daniel solamente lo veía. No lo veía con sus ojos así, normales. Porque a Dios nadie lo ha visto en persona. Con estos ojos humanos. ¿Cómo lo vio Daniel? La presencia de Dios. En una visión. ¿Entiende o no? Porque hay algunos que dicen. Pero, pastor, la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Pero aquí dice que Daniel vio a Dios. También otros hombres de Dios vieron. Por ejemplo, Moisés dice que vio a Dios. Ya. Pero ellos no lo vieron así con estos ojos. Con estos ojos pecaminosos. Estos ojos mortales. Estos ojos que ven nomás hasta cierta distancia. Y no ven más. No. Aquí Daniel vio la presencia de Dios. Pero en una visión. Y a su nombre. Versículo 8 dice. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Ya su nombre. Oiga, ante la presencia del Señor nadie se puede resistir en pie. Que dice Daniel que cayó rostro en tierra. Y ya. Que la presencia de Dios causa estremecimiento. Gloria al Señor. A la presencia de Dios el hombre no lo puede soportar. Ya cuando la presencia del Señor ahí dice que sintió una mano que le tocó. Ya. Y le dijo que se levante. Aleluya. Y el hombre de Dios Daniel se levantó pero así tembloroso. Y a su nombre. El diablo también sabe quién es Dios. Y el diablo tiembla ante la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso o no? Porque el diablo conoce pues quién es Dios. Dios no es cualquier cosa. Ya. Ante la presencia de Dios el diablo tiembla. Daniel también hombre de Dios. Cuando sintió la presencia del Señor. Comenzó a temblar. No pudo soportar. Cayó rostro en tierra. Y ya. Aleluya. Y comenzó a temblar. Ya luego. El que le estaba hablando lo anima. Le dice que se levante. Que ha sido enviado. Hacia él. Y que escuche lo que le va a hablar. Y a su nombre. Entonces. Versículo 12. Entonces me dijo. Daniel. No temas. Porque desde el primer día. Que dispusiste tu corazón. A entender. Y a humillarte. En la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras. Yo he venido. Más el príncipe del reino de Persia. Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel. Uno de los principales príncipes. Príncipes vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién vive? Aquí hay algo. Que vamos a aprender ya. Más el príncipe del reino de Persia. Se me opuso. Durante 21 días. El príncipe del reino de Persia. Aleluya. Dice. Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel. Uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme. Cuando uno ora a Dios. Hay un enemigo que lucha. Que trabaja. Como usted ni se imagina. Ya. Cuando uno quiere alguna bendición. De parte de Dios. El enemigo se levanta. De una o de otra manera. Para oponerse. A lo que Dios quiere darnos. Y a su nombre. Y sepa. Sepa usted también. Que arriba en los cielos. Hay una lucha. Terrible. Entre el bien. Y el mal. Ya. Hay huestes. Arriba en los cielos. Hay huestes. Hay huestes. Celestiales. De parte de Dios. Y hay huestes. Espirituales. De maldad. Que es de parte del enemigo. Del diablo. Ya su nombre. Ya. Conozco a usted. Gloria al Señor. Por eso que el Señor Jesucristo. Hablando también acerca de eso. Dice. En San Mateo. Capítulo 11. Versículo 12. A ver. A ver. A ver. A ver. En el Evangelio según San Mateo. Capítulo 11. Versículo 12. A ver. Vamos a ver si está ahí. Sí. Ahí es. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta ahora. El reino de los cielos. Sufre violencia. El reino de los cielos. Sufre. ¿Qué cosa? Arriba. Todo está tranquilito. Todo está en paz. No. Arriba. En el reino de los cielos. Hay violencia. Y una violencia terrible. ¿Ya? Entre las huestes de Dios. Las huestes celestiales. Contra las huestes demoníacas. Las huestes espirituales de maldad. Ambas huestes. Nos habla la Biblia. Ya su nombre. Dice. Porque de los días del Juan el Bautista. Hasta ahora. El reino de los cielos. Sufre violencia. Y los violentos. Lo arrebatan. Para ser salvos. Hay que ser violentos. Violentos. Pero no para pelear así. De puño a puño. No. De esa violencia. No está hablando el Señor. ¿Ya? Nuestra lucha. No es contra carne. Ni sangre. Ya vamos a leer también. Nuestra lucha. No es con. De mano. Así a mano. No. ¿Ya? Nuestra lucha es espiritual. Y tenemos una lucha a las 24 horas del día. Y a su nombre. El reino de los cielos. Sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Aleluya. Hace poco salió una noticia. Que por allá por la selva. Unos. Unos seres. Unas cosas media raras. Habían aparecido ahí a los pobladores de esos lugares. ¿Ya? Y los habían causado daño. Algunos los había herido. ¿Ya? Gloria al Señor. El mundo. La ciencia terrenal. Los hombres. Muchas cosas. Le llaman. Muchas veces. A esas cosas. Le llaman los extraterrestres. A veces también le ponen el nombre OVNI. ¿Ha escuchado de eso o no? ¿Qué quiere decir OVNI? Objeto volador. No identificado. No identificado para la ciencia terrenal. La ciencia terrenal tiene muchos estudios. Tiene mucha sabiduría terrenal. Pero sin embargo hay cosas que no las puede conocer. ¿Entienden o no? Para que sepa que el hombre es limitado. Pero Dios es ilimitado. ¿Ya su nombre? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia de eso. Gloria. ¿Ya su nombre? Oiga Dios tiene muchas cosas que el hombre no lo puede imaginar. ¿Ya? Pero también ahí en los cielos. Hay una guerra constante. Una guerra terrible. Entre el bien y el mal. Entre las huestes celestiales de parterios y las huestes de maldad que es del diablo. ¿Ya su nombre? Y ambas huestes a veces se manifiestan aquí en la tierra. ¿Ya? A veces se manifiestan aquí en la tierra. La Biblia nos habla. Vamos a meditar a ver algo en San Lucas. Abra su Biblia. ¿De cuál huesta quiere ver primero? ¿De las huestes celestiales o las huestes de maldad? Primero la de celestiales. San Lucas capítulo 2 versículo 13. Hace su nombre. El mundo. El que no conoce a Dios le llama ovni. Lo llama extraterrestre. Y le ponen muchos nombres. Ya son nombres terrenales. Bíblicamente esas cosas. ¿Cómo se llaman? Huestes. O también principados. También el Señor tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines. ¿Ya? Pero también hay del otro. Huestes espirituales de maldad. Hay principados, potestades. Que están arriba en los cielos. ¿Ya su nombre? ¿Ya? San Lucas capítulo 2 versículo 13. Dice. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Ya su nombre. ¿Está haciendo su Biblia o no? Estas huestes celestiales no eran de acá de la tierra. Eso que aparecieron y vieron ahí los pastores que estaban ahí. Aleluya. Cuidando las ovejas. Esas huestes no eran de aquí de la tierra. Ahí dice. Huestes celestiales. ¿Ya? Dios tiene sus huestes celestiales. Gloria al Señor. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Alabando a quién. A Dios. Y decían. Gloria a Dios en las alturas. Aleluya. ¿Qué decían? Gloria a Dios. Por eso que también nosotros damos gloria a Dios. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? A ver, dían. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hacían las huestes celestiales. ¿Y por qué hacían eso? Porque había nacido el Salvador. Había nacido Jesucristo. ¿Ya? Gloria al Señor. Primero se apareció un ángel. Antes de las huestes se apareció un ángel. A dar la buena noticia. No temáis. Le dice el ángel. ¿Por qué? He aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. En el versículo 10. Ahí está. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador. Que es Cristo el Señor. ¿Ya su nombre? ¿Cómo se llama el Salvador? Cristo el Señor. Jesucristo. Amén. Cuando digamos Señor. Hay que mencionar a Jesús o a Cristo. No podemos decir Señor nomás. Sino Cristo el Señor. O Señor Jesús. Completo. ¿Ya? Aquí dice. Os ha nacido en la ciudad de David. Un Salvador. Que es Cristo el Señor. Y le da una señal. Esto servirá de señal. ¿Ya? Para que sepa usted. Que cuando hay algo que es de Dios. Dios te da una señal también. Para que no caigas en el error. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Acostado de un pesebre. Ahí está una señal. ¿Ya? Y luego en el versículo 13. Otra señal más. Y repentinamente apareció con el ángel. Una multitud. ¿De qué cosa? De las huestes celestiales. Que alababan a Dios. Y decía. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad. Para con los hombres. Y a su nombre. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido. Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. Y hallaron a María y a José. Y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron. De lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas. Meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando. Y alabando a Dios. Por todas las cosas que habían oído. Y visto. Y como se les había dicho. Ya su nombre. Entonces aquí vemos pues. De las huestes celestiales de parte de Dios. Ya. Pero así como hay huestes espirituales. Huestes celestiales de parte de Dios. También hay del otro. Por eso que también dice Corintios. Que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. ¿Se da cuenta o no? Y en Efesios. Habrá su Biblia. Aquí vamos a ver. De estas huestes espirituales. ¿Y qué no dice el Señor? En Efesios capítulo 6. Versículo. Versículo 12. Desde el día lo leemos ya. Para armarnos de Dios. Y que las huestes de maldad no tengan parte ni suerte con nosotros. ¿Estamos con Dios? Vamos a vencer a las huestes de maldad. Así como venció Daniel. ¿Entienden o no? Aleluya. Que el diablo se lo puso. Ahí había un conflicto. Una guerra pues. Le vas a atender. Le vas a enseñar las cosas. Déjalo así nomás. Ya. Ya había una lucha. Pero finalmente vino Miguel. El gran príncipe que está al servicio del pueblo de Dios. Y lo derrotó. Oiga. Este Miguel pues es un ángel de jerarquía. ¿Ya? No es cualquier ángel. Este Miguel. Está siempre en las batallas más rudas que ha tenido el pueblo de Dios. ¿Ya? Ya. En una oportunidad el diablo se quería llevar el cuerpo de Moisés. Se lo quería robar el diablo. Pero apareció el ángel Miguel y le quitó el cuerpo al diablo. Y a su nombre. El diablo es terrible. Pero ahí estuvo Miguel. Cuando el querubín que Dios formó lo hizo muy hermoso y se rebeló contra Dios y contaminó a muchos ángeles. Ahí también hubo una guerra en el cielo. ¿Y quién estaba ahí al frente de esa guerra? Miguel y sus ángeles de parte de Dios. Y el castigo que le quedó al querubín que se rebeló. El primer castigo que le cayó fue en convertirse en un dragón. Y la Biblia dice. Y el dragón y sus ángeles peleaban ahí. Finalmente no se leyó más lugar para el dragón y sus ángeles en el cielo. Y fue arrojado a la tierra. Y a su nombre. ¿Ya encontraron Efesios? Capítulo 6, versículo 10. Escucha lo que dice acá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién acecha? El diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huetes espirituales de maldad en las regiones. ¿Y dónde están estas regiones celestes? Arriba, pues. Arriba. Lo que habla Jesús. El Señor Jesús. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. A su nombre. No tenemos lucha contra sangre y carne. Por eso que Dios no quiere que nosotros nos estemos peleando aquí. De boca en boca. De manos. Que nos estemos peleando por terrenos de repente. O que nos estemos peleando por cosas materiales. O que se esté peleando la mujer por un hombre. El hombre por una mujer. No. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra, ¿qué dice? Contra principados. ¿Ya? Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este. Gobernadores de las tinieblas de este. El diablo se mete a los gobernantes. ¿Ya? Quien gobierna este mundo es el diablo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. A Daniel. ¿Quién se le oponía? El rey de. Persia, ¿sí o no? Un gobernador. Pero de las tinieblas. ¿Entienden o no? ¿Qué más? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes. Estos demonios. Estos principados. Se meten muchas veces en las autoridades. Por eso que la autoridad muchas veces quiere aprobar leyes a favor del pecado. Como por ejemplo, leyes para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo que le llaman el homosexualismo, el lesbianismo. Bíblicamente es afeminado y los que les echen con varones. Dice la Biblia que no heredarán el reino de Dios. Ya su nombre. Pero ¿Quién es el que trabaja ahí con las autoridades? Con los gobernantes. Son las huestes espirituales de maldad. Que están ahí arriba. En los cielos. Y ahí están luchando. Pero también ahí están las huestes celestiales luchando. Porque también acá hay un pueblo de Dios. Un pueblo que ora. Un pueblo que ayuna. Un pueblo que lee la palabra de Dios. Un pueblo que al menos trata de conducirse en el camino de Dios. Y que está orando. Pidiendo la ayuda de Dios. Así como Daniel. Entonces Dios lo ayuda. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Está entendiendo algo o no? Ya. Entonces ya sabemos. Hay muchos casos que en la Biblia han acontecido. Ya. A Ezequiel. También dice la Biblia. Que se le aparecieron seres vivientes. Ya medio raros. En Ezequiel capítulo 1. Todo el capítulo hoy habla. Gloria al Señor. A Ezequiel. Gloria al Señor. Ezequiel. Elías. Dice la Biblia también que Elías. Él no conoció muerto. Sino que él fue arrebatado. ¿En qué cosa? En un carro de fuego. Ya su nombre. Entonces todos estos avistamientos. Que ahora ya la humanidad. Este. Se convulsiona. Se perturba. Porque no conoce a Dios. Y la ciencia lo llama. Objeto volador. No identificado. Porque. No sabe pues. Entiende o no. No lee la Biblia. Si leyera la Biblia. Se daría cuenta. Que cosas son esas cosas. Entiende o no. Que hay huestes celestiales. De parte de Dios. Y hay también huestes de maldad. Que lucha. Que atacan a la humanidad. Y a su nombre. Y a su nombre. Y así muchos sucesos. Que nos habla la Biblia. En la época de Jesucristo. También acontecieron así. Cosas media raras. En una oportunidad. El Señor Jesús estaba en un lugar. Y se transformó. Y ya. Se transformó. Y comenzó a hablar con Elías. Y con Moisés. Donde los apóstoles. Uno de los apóstoles le dijo. Señor. Quiere que hagamos por ahí una enramada. Para no ver tu rostro. Y a su nombre. O sea. Sucesos. Diferentes. Han acontecido. Pero ahora el mundo está alarmado. Por lo que está. Viendo así. Y Dios mismo lo permite. ¿Por qué? Como señales. De que el fin está. Cerca. Habrá señales. En el sol. En la luna. ¿Entiende o no? Dice la Biblia que también. Que las potencias de los cielos. Serán. Conmovidas. Y a su nombre. Entonces. Aparecerá el Hijo del Hombre. Viniendo en una nube. Con gran poder. Y gloria. Y a su nombre. Mientras tanto. Nosotros nos preparamos. Para participar del arrebatamiento. Porque Cristo muy pronto viene. Y esperamos su venida. Amén. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Dían gloria a Dios. El arrebatamiento va a ser. En un abrir y cerrar de ojos. Usted. Cierra y abre sus ojos. Ya no está acá más en esta tierra. Que ni un cohete lo puede hacer. Por más sofisticado que sea. Un cohete. Que hacen los hombres. A lo mucho pueden volar. Pues hasta el espacio. Unos cuantos planetas por ahí. Ya. Y le tarda. Muchos días. Semanas. Meses y años. Ya. Gloria al Señor. Pero el arrebatamiento. No va a tardar. Ni un segundo. En un abrir y cerrar de ojos. Ya estaremos. Más allá del sol. Más allá de la luna. De las estrellas. Estaremos. En la presencia del Señor. Contemplando su gloria. Ya su nombre. Yo quiero ir para allá. ¿Cuántos quieren ir para allá? También digan gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Ya. Porque hay un diablo que se opone. Mira a Daniel. ¿Qué es lo que le hacía el diablo? Daniel había tenido visiones. Y él estaba pidiendo al Señor. Que le haga entender. Pero. ¿Quién se oponía? El príncipe de Persia. ¿Utilizado por quién? Por el diablo. Las huesas espirituales de maldad. Que no lo dejaban. Pero finalmente apareció. Daniel capítulo 10. Versículo 13. Repetimos este versículo. Más. El príncipe del reino de Persia. Se me opuso. Durante 21 días. Por eso que la Biblia. También habla. Que hay género de espíritus. Que no salen. Si no con oración. Y con ayuno. Daniel estaba orando primero. Y después. También se puso a ayunar. Y finalmente ahí. Dios le dio la victoria. Ahí fue el enemigo derrotado. Ahí en esos 21 días. Más. El príncipe del reino de Persia. Se me opuso. Durante 21 días. Pero he aquí. Miguel. Uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme. Y quedé allí. Con los reyes de Persia. Ya su nombre. He venido. Para hacerte saber. Lo que ha de venir a tu pueblo. En los postreros. Días. Porque la visión. Es para esos días. Daniel había soñado. Con cuatro bestias. Ya. Y ahí. Una de esas cuatro bestias. Ahí está el anticristo. Entiéndonos. Una de esas cuatro bestias. Primero venía una bestia. Luego veía otra bestia. Otra bestia. Y cada bestia era más fuerte. Más terrible. Terrible. Aleluya. Y finalmente. Aparece una bestia terrible. Ya. Pero el Señor le estaba diciendo. Que esa visión. No era para esos tiempos. Todavía. Pasé para después. Y eso. Eso es para ahora. Para estos tiempos. Aleluya. Y qué más dice aquí. La palabra de Dios. He venido. Para hacerte saber. Lo que ha de venir. A tu pueblo. En los postreros días. Porque la visión. Es para esos días. Mientras me decía estas palabras. Estaba yo con los ojos. Puesto en tierra. Y enmudecido. Pero he aquí. Uno con semejanza. De hijo de hombre. Tocó mis labios. Entonces. Abrí mi boca. Y hablé. Y dije. Al que estaba delante de mí. Señor mío. Con la visión. Me han sobrevenido dolores. Y no me queda fuerza. ¿Cómo pues? Podrá el siervo de mi Señor. Hablar con mi Señor. Porque al instante. Me faltó la fuerza. Y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre. Me tocó otra vez. Y me fortaleció. Que tremendo. ¿Y qué nos enseña el Señor? A través de esta palabra. Que cuando nos sentimos cansados. Le pidamos al Señor. Le contemos al Señor. Nuestro cansancio. Que le. Estamos enfermos. Que le contemos a Dios. Nuestra enfermedad. ¿Ya? Estamos sin fuerza. Señor. No tengo fuerza. Mira Señor. ¿Cómo me siento? Y cuando uno conversa con Dios. Le cuenta a Dios su situación. El Señor. Inmediatamente. Él. Te va a tocar. Y te va a fortalecer. ¿Ya su nombre? Aleluya. Él los fortalece. Cuando nos sentimos cansados. El Señor Jesús. ¿Qué dice? Acerca de eso. San Mateo 11. 28. Venid a mí. Todos los que estáis. Trabajados. Y cargados. Y yo os haré. Descansar. Estamos cansados. El mismo Señor. Que lo fortaleció. A Daniel. A nosotros. También nos fue de fortalecer. Ya. Tanto al hermano. La hermana. Y al que está. De repente. Todavía no entre. En el camino de Dios. Venga. Descansa en el Señor. Y el Señor. Le va a dar fuerzas. Le va a ayudar. Lo va a perdonar. Porque muchas veces. Por el pecado. También la persona. Está cansado. Entiende. El pecado. Es como un peso. Que lleva la persona. Pero cuando viene a Cristo. El Señor. Lo hace descansar. Quita ese peso. Del pecado. Y lo hace libre. Lo hace livianito. Lo hace. Pues estar fortalecido. Con nuevas fuerzas. Ya su nombre. Lo hace un hombre nuevo. Entiende o no. Un hombre nuevo. Ya. Venid a mí. Dice el Señor. Todos los que estáis trabajados. Y cargados. Y yo los haré descansar. Y a su nombre. Versículo 19 dice. Y me dijo. Muy amado. No temas. La paz. Sea contigo. Esfuérzate. Y aliéntate. Y mientras él me abraba. Recobré las fuerzas. Y dije. Hable mi Señor. Porque me has fortalecido. Y a su nombre. Él me dijo. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. Para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá. Por eso le digo. La lucha en las 24 horas. Ya. Ahí en los cielos. Día y noche hay violencia. Guerra. Aleluya. Aquí le dice. He venido por un momento. Para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él. ¿Qué dice? El príncipe de Grecia vendrá. Ya. Su nombre. El diablo no descansa. Ya. Pero Dios tampoco no descansa. ¿Entiende o no? Por eso que hay que encomendar nuestras almas. ¿A quién? A Dios. Ya. Hay que encomendar. Dice el Señor. Encomienden sus almas al fiel Creador. Y hagan él. Bien. ¿Y para qué quiere Dios que hagamos el bien? Para que el enemigo no nos acuse. Y de ahí finalmente recibir. El daño de parte del enemigo. Que también las 24 horas. Está tirando sus dardos. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Pero yo te declararé. Lo que está escrito. En el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos. Sino Miguel. Vuestro príncipe. Y yo mismo. En el año primero. De Darío el Medo. Estuve para animarlo. Y fortalecerlo. ¿Ya su nombre? Entonces ya hemos visto. Pues cosas que muchas veces suceden. ¿No? Aleluya. Acerca de los sueños. Acerca también de muchas experiencias. A veces cosas que ahora también acontecen en el mundo. Pero muchas veces el mundo que no conoce a Dios. No entiende. El mundo que no conoce a Dios. A esos avistamientos que por ahí se le aparecen. Le llama ovni. Lo llama cualquier cosa. Ya extraterrestres. Pero bíblicamente son huestes. Ya hay. A veces también hay potestades. Fuerzas del diablo. Y también por supuesto. Que Dios también tiene sus huestes. Que pelean. Ya su nombre. Y también muchas veces se manifiestan. Como en la época cuando Jesucristo nació. Se manifestó en las huestes celestiales. Ya para dar la buena noticia. Al mundo. Que ha nacido un salvador. Que se llama. Cristo el Señor. Y a su nombre. A Ezequiel también Dios le reveló muchas cosas. Ezequiel capítulo 1. Y usted lo puede meditar. Ya. Habla de seres vivientes. Gloria al Señor. Que así no más. No se ven pues. Ya. Pero todo es la creación de Dios. Ya. Por eso que el salmista David que decía. Que conocía al menos a Dios en algo. Decía. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia su. Gloria. También en otro salmo dice. Oh Jehová. Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. También habla algo más del sol. De la luna. Al mirar yo la luna. El sol. Las estrellas. Digo. Que es el hombre para que te acuerdes de él. Ya su nombre. Y a su nombre. Si nosotros. Dios ha. Puesto sus ojos aquí. En esta tierra. Donde nosotros habitamos. Es porque Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza. Al hombre Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza. Y por eso que él tiene compasión misericordia de nosotros. Ya. Y porque al menos también hubieron siervos de Dios. Que se mantuvieron en el temor de Dios. Y no pues. La tierra ya no existiría. Humanidad no habría en la tierra. Ya. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Y no. Confesaron sus pecados. Sino que. Se trataron de excusar. El uno y el otro. Y de ahí vino la muerte. Por causa. No obedecer el único mandamiento que Dios le dio. Pero Dios ahí todavía tuvo compasión. Ya. Está bien. Le dio sus castigos. Que el hombre iba a morir. Que iba a trabajar con el sudor de su frente. Iba a comer con el sudor de su frente. Aleluya. A la mujer también le dijo. Multiplicaré tus dolores. En tus. Cuando des a luz. En tus preñeces. Y a su nombre. Y así Dios le dio castigos. ¿Entienden? Ya. Pero de ahí el hombre siguieron naciendo. Y siguieron multiplicando. Y la maldad comenzó a aumentar. Génesis capítulo 6. Ahí vemos la maldad de los hombres. Ya. Que había tanta violencia en la tierra. Gloria al Señor. Los hombres no se entendían. Y se mataban el uno y el otro. Y finalmente Dios decidió también. Raer de la tierra. Todo ser viviente. A todo. Estaba el Señor cansado. Harto. Con el hombre. Porque inclusive. Los hijos de Dios. Se unían con las hijas de los hombres. En yugo desigual. Y eso a Dios le causó. Indignación. A su nombre. Pero. Hubo uno. Temeroso de Dios. Que al menos se mantenía en la gracia de Dios. Y este uno. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Noé. ¿Ya? Que al menos. Al menos. Se mantenía en el temor de Dios. Y por este noé. Es que nosotros. La humanidad todavía está en pie. Por este noé. ¿Ya? Si no. Pues ya. Todos hubiéramos perecido. Abnegados con el agua. Ya su nombre. Aquel diluvio que Dios envió. Al comienzo de la humanidad. Ya su nombre. Gloria al Señor. Volvemos a Joel capítulo 2 versículo 39 dice. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando para tiempos postreros. Y en estos postreros tiempos estamos. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Aleluya. Aleluya. Ahora estamos. En la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? El Padre. Él se manifestó en los tiempos antiguos. ¿Ya? Trató con los profetas. Trató con los hombres al comienzo. Por eso en el Antiguo Testamento usted ve que habla la palabra Dios. Padre. A Jesús no lo menciona. Claro. Anuncia del nacimiento de un Mesías. Sí. Anuncia de lo que el Señor Jesús va a nacer. Pero cuando ve usted que se dirige los profetas que decían. Así ha dicho Jehová. Vengo en el nombre de Jehová. En el nombre de Dios. Aleluya. Ya su nombre. Porque ahí estaba la manifestación del Padre. Estaba haciendo su obra el Padre. Luego. Ya desde. En el Nuevo Testamento ya vemos la manifestación del Hijo. Que se llama. Jesucristo. Ya su nombre. Que las huetes celestiales y los ángeles vinieron. A dar la buena noticia. Os ha nacido un Salvador. Que se llama Cristo el Señor. El cual salvará a tu pueblo. Ya su nombre. Luego Jesucristo llegó a morir. Porque así estaba escrito también que él iba a morir. Ahora estamos. En la manifestación del Espíritu Santo. El Señor Jesús el mismo lo habló. El mismo lo prometió. Cuando sus discípulos estaban tristes. Porque el Señor Jesús iba a partir. Y los iba a dejar solos. El Señor Jesús le dice. No los dejaré solos. Enviaré a un Consolador. Por el Espíritu Santo. Que os guiará a toda verdad. Y que os enseñará todo lo que debes de hacer. Ya. Y os guiará a toda justicia. Y a su nombre. Y ese Espíritu de Dios pues está derramado ahora sobre los siervos de Dios. Por eso es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Oramos por los enfermos. Echamos fuera al diablo en el nombre de Jesús. Y el diablo derrotado es vencido. ¿Sí o no? El diablo muchas veces sale gritando. Diciendo soy el diablo. Y a su nombre. No puedo soportar la presencia de Dios. Y a su nombre. Porque el Espíritu de Dios está derramado sobre los siervos. Y sobre las siervas de Dios. Y a su nombre. Versículo 30 dice. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Aleluya. Acá hay un anuncio grande de parte de Dios. Que algunas cosas ya se están cumpliendo. Daré prodigios ¿a dónde? En el cielo. Y en la tierra. ¿Qué más? Sangre y fuego. Fuego. Sangre y fuego. Aleluya. Hace poco ahí en Estados Unidos. Pero en Hawái. Por ahí salían las noticias que miles de hectáreas se habían consumido con fuego. Donde la gente tenía que correr al mar. Para liberar sus vidas. Terrible. La angustia. Tenían que correr al mar por el fuego. Aleluya. Se estaban quemando todo. Y los. Las plantaciones. Aleluya. Inclusive hasta la ciudad llegó el fuego. Donde la gente tenía que correr. Lo único al mar. No había otra escapadera. A todos los bomberos. ¿Qué bomberos? Miles y miles de hectáreas estaban consumiendo puro fuego. Y el fuego arrasaba. Y más que. Y también había aires. Y ese aire pues lo lleva el fuego por donde quiera. Y a su nombre. Y eso es lo que dice el Señor. Pues daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego. Y vapor y columnas de humo. Columnas de humo. Hay veces se ven cosas raras. ¿Ya? Por las noticias me salen. Fotos así de unas. Como nubes así. Como si fueran columnas. ¿Qué cosas son esas? Son señales. Aquí en Chiclayo también una oportunidad. Cuando hubo una fuerte lluvia también. Todo Chiclayo quedó encima. Como parecía un círculo, un plato ahí. Y vino un fuerte terrible. Aire. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Y los que habían visto a distancia, por ejemplo. De la altura de Reque o de los alrededores de Chiclayo. Veían pues como se había formado una nube así. Un círculo. Como si fuera un plato ahí que lo cubría a Chiclayo. Y a su nombre. ¿Qué cosas son eso? Son señales. Ya de parte de Dios. Para que el hombre o la mujer sepa que la palabra de Dios es verdad. Que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Cualquier cosa falla. El científico falla. El hombre falla. Pero Dios nunca falla. Su palabra nunca pasa ni se equivoca. Ya su nombre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ya varias veces hemos visto los eclipses. ¿Sí o no? Ya pero es un momentito nomás. Pero va a llegar una oscuridad total. ¿Ya? Donde toda la tierra va a estar en oscuridad. Gloria al Señor. Toda la tierra. Durante cuatro días. ¿Ya? No va a haber sol. No va a haber luna que alumbre la tierra. La tierra en una completa oscuridad. Lo que ha sido en Jesucristo dice. El sol no dará su resplandor. Ni la luna. Su brillo. Aleluya. Y a su nombre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es este día grande? El arrebatamiento. Pues cuando Cristo va a venir. Arrebatar a su iglesia. Y a la venida de Cristo te acerca. Pero antes que venga Él va a acontecer esto. El sol no dará su resplandor. La luna su brillo. La luna se convertirá en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Grande para los que se salvan. ¿Ya? Grande para el pueblo que se va a salvar. Y espantoso. ¿Para quién? Para el que se queda. Para el que se queda va a ser espantoso. Va a tener gran espanto. ¿Por qué? Porque muchos van a desaparecer. Aquí, allá. Tal culano de tal. Ya no lo veo. Desapareció. Por allá otra noticia. Desapareció mi familiar. Aleluya. Como dice la Biblia. Dos estarán en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. Bendito sea Dios y a su nombre. Va a ser algo espantoso. ¿Sí o no? Algo espantoso. Algo espantoso para el que se queda. Y algo glorioso para los que nos salvamos. ¿Cuántos queremos salvar? Odía gloria a Dios. Yo no quiero participar de este espanto. Porque va a ser terrible. La gente que se queda. Hombre y mujer que se queda aquí en la tierra. Va a ser espantoso. Ya. Es por eso que hay en ese espanto. Que la gente está. En esa turbación. Que no sabe ni lo que ha sucedido. Porque no lee la Biblia. Ahí se va a presentar el anticristo. Para silenciar todo. Y decir. Yo soy el salvador. Y ahí va a comenzar. Con la marca del 666. Y olvídense ya de los evangélicos. Olvídate de esa persona que desapareció ya. Por causa de ellos. Es que el mundo estaba así todo convulsionado. Estaba así en estas cosas. Y va a traer paz. Seguridad. Aparentemente por un tiempo. ¿Ya? Pero de ahí. Los juicios de Dios van a caer terribles en la tierra. Y finalmente un terreboto mundial. Cual nunca lo hubo. Y no va a quedar ningún ser viviente en la tierra. Solamente un pequeño grupo en el pueblo de Israel. Que Dios lo va a conservar. Para con ese grupo que quiera. Hacer su reinado en el milenio. ¿Ya su nombre? Versículo 32 dice. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová. ¿Qué cosa? ¿Será? Por eso invóquele al Señor. Invoque su nombre. No tenga vergüenza. Ya avergüénzese de cualquier otra cosa. Pero en menos de invocar a Dios. Hay algunos que se avergüenza de invocar a Dios. Pero para pedir otra cosa. Y si gritan. Si fuera algo terrenal. Y si gritan. Pero para las cosas de Dios. Para dar un gloria a Dios. Cristo vive. Apenitas. Cristo. Gloria a Dios. Y con qué gana lo dice. Aleluya. Pero si fuera algo terrenal. Algo material. Ahí sí pues. Dame eso. Y se pelea muchas veces. Ya su nombre. Debe ser al contrario. Para Dios. Hay que glorificarle a Dios. Porque eso es lo que nos salva. Todo aquel que invocara el nombre de Jehová. Será. Salvo. Ahora claro. Que por supuesto. También para invocar el nombre del Señor. También dice el Señor. Aparte de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Para ser salvo. Pues ya su nombre. A ver. Terminamos por ahí. En segunda de Timoteo. Capítulo. Dos. Versículo. Diecinueve. Y aquí terminamos. Muchas cosas más. Quisiera hablarles. Pero por aquí. Ya vamos a finalizar el mensaje. Segunda de Timoteo. Capítulo. Dos. Versículo. Diecinueve. Dice. Pero el fundamento de Dios. Está firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor. A los que son suyos. Y. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de. Cristo. En otras palabras. Arrepiéntase. Déjese lo malo. Ya. Está bien. Invoca el nombre del Señor. Para ser salvo. Muy bueno. Pero también. Hay que apartarse de la iniquidad. Apártese de iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de. Cristo. Amén. Hasta aquí nomás. Dios le bendiga a cada hermano. A cada hermana. Nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y a su nombre. Todos. Todos. Haz su nombre. De pie por favor. Levante sus manos al cielo. Cierra tus ojos. Día conmigo. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Bendito Dios. Dios y Padre Celestial. Le ha hablado tu palabra Señor. Que esta palabra no regrese vacía. Salva las almas. Tu venida está cerca. Vemos señales en el cielo. En la tierra. En diferentes lugares Señor. Tus señales Padre. Que tu venida está cerca. Tu anuncia Señor. Los anuncios. Que tu venida está a las puertas Padre. Salva nuestras almas. Salva los que están aquí presentes. Salva los que nos ven por internet. Ayúdanos Señor. Para poder entrar a la vida eterna. Límpianos de todo pecado. De toda inmundicia. De toda cosa mala. Quémalo al diablo. Quema todo demonio. Espíritu y mundo. Sal demonio. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Baje su mano. Quiero orar por usted. Que quiere ser salvo. Quiere entregar su vida a Cristo. Todo el que invoca el nombre del Señor. Apártese de toda iniquidad. Pero para eso necesitamos que Cristo nos perdone. Y nos ayude para dejar el pecado. Porque solos no podemos. Hay un enemigo que lucha. Trabaja. Y se opone. Ya. A todo lo bueno. Pero para eso necesitamos la ayuda de Dios. Primeramente. Aceptarle. Recibirlo en nuestras vidas. Confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Amén. Él nos va a perdonar. Y Él también va a ser nuestra ayuda de aquí en adelante. Levanta su mano. Cierra tus ojos. Día conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno. Y todopoderoso. Creador. Del cielo. De la tierra. Y de todo lo que en ello hay. Te pido Señor. Que tengas misericordia. De mí. He pecado. He hecho lo malo. Delante. De tu presencia. Pero en esta hora. Me vuelvo a ti. Y te pido Señor. Que me limpies. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Señor Jesús. Te acepto. Como el único. Salvador. De mi alma. Ayúdame. A guardar. Tu palabra. Enséñame. A caminar. En tus caminos. Para ser salvo. Señor Jesús. Que mi nombre. Que eres escrito. En el libro. De la vida. Y mi vestidura. Esté blanca. Resplandeciente. Para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Amén. Amor. Gracias a Dios. Usted que aceptó a Cristo. Como Salvador. Ahora este es un Hijo de Dios. Pueblo de Dios. El nuevo pacto. Amén. Tres cosas muy importantes. Para todo cristiano. Lea la Biblia. Ore a Dios. Y congrégese. Aquí en Iglesia Pentecostal. La cosecha. Cultos. Tenemos todos los días. Ocho de la mañana. Y una de la tarde. Cultos de doctrina. Tenemos los días lunes. A partir de las siete de la mañana. Muy importante. Que venga la doctrina. También. Los miércoles, viernes y domingos. Tenemos campañas en ayunos. Horario. Siete de la mañana. Y una de la tarde. Amén. Quiere hacer sus ayunos. Hágalo. Ya. Haga sus ayunos. Con ayunos y con oraciones. Vencemos las huestes de maldad. Ya su nombre. Sigamos adelante con la ayuda del Señor. Pruebas van a venir. El enemigo se va a levantar como río. Ya. El enemigo va a rugir como un león para asustarlo. No temas, dice el Señor. El mismo Señor que fortaleció a Daniel. Que lo ayudó a Daniel. También nos puede ayudar a todos nosotros. Cuando confiamos en Él. Amén. Toma su asiento. Aplausos para el Señor Jesús. Fuerte fuerte los aplausos. Cristo vive. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Cantemos alabanzas. Para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. El nombre de mi Señor. El nombre de mi Jesús. El nombre de mi Señor. El nombre de mi Jesús. Hoy vine a alabar a Dios. Jesús el Rey de Reyes. Hoy vine a alabar a Dios. Jesús el Rey de Reyes. al Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, al Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, hoy vine a alabar a Dios, hoy vine a alabar su nombre, hoy vine a alabar a Dios. El nombre de mi Señor, el nombre de mi Jesús, el nombre de mi Señor, el nombre de mi Jesús, hoy vine a alabar a Dios, Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, Jesús el Rey de Reyes, al Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, al Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, el Señor me perdonó, y por eso yo le canto, el Señor me perdonó, por eso yo le alabo, alabanzas a su nombre, por su eterna salvación, alabanzas a su nombre, por su eterna salvación, hoy vine a alabar a Dios, Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, Jesús el Rey de Reyes, al Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, al Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, hoy vine a alabar a Dios, alabale hermano, hemos venido a alabar el nombre de Dios, a glorificar a Dios, a glorificar a Dios, a buscarle a Dios, en Iglesia Pentecostal La Cosecha, Quinchosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Perú, sede nacional, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, Jesús el Rey de Reyes, Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, el Señor me perdonó, y por eso yo le canto, el Señor me perdonó, y por eso yo le canto, alabanzas a su nombre, por su eterna salvación, alabanzas a su nombre, por su eterna salvación, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, hoy vine a alabar a su nombre, el nombre de mi Señor, el nombre de mi Jesús, el nombre de mi Señor, el nombre de mi Jesús, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, por su sangre salvo soy, el Señor me perdonó, y por eso yo le canto, alabanzas a su nombre, por su eterna salvación, alabanzas a su nombre, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, hoy vine a alabar a Dios, a Jesús el Rey de Reyes, Cordero inmolado, por su sangre salvo soy, Cordero inmolado. Amén Señor Jesús, aplausos para el Señor Jesucristo, a ver todos, todos, con más alegría hagan palmas para el Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor, amén. Vamos ahora a hablar de las ofrendas para la obra de Dios, cuando se escucha en el programa La Voz del Vacío, levante su mano, si, es de bendición el programa o no, es de grande bendición verdad, aleluya, y como marcha esta obra, la obra de Dios marcha con diezmos y ofrendas, porque así bíblicamente está establecido por Dios, amén. Que la obra de Dios marcha con diezmos y ofrendas, traer, dice Malaquías 3.10, traer los diezmos a la alfolía, y hay alimento en mi casa, ya, hay alimento en mi casa, dice Dios. ¿En qué casa? En su casa de oración, pues. ¿Qué alimento? Un alimento terrenal para satisfacer esta carne, no, no. Cuando habla de alimento, está hablando del alimento espiritual, que es la palabra de Dios, ya. Este es el alimento espiritual que comemos aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Alimento terrenal, comemos en la casa, o en algún lugar, de repente un restaurante, pero fuera del local de la iglesia, ya. En la casa de Dios no se come. No, no, no tienes casa donde coma, dice el Señor, o menosprecia en la casa de Dios, ya. La obra de Dios no es con comida ni con bebida. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, dice el Señor. Hay algunos que venden comida, hay algunas iglesias. Para la ofrenda de Dios venden comida y se ponen a comer inclusive en iglesia, o venden ahí en la puerta de la iglesia y están los pollones de comida. Y dicen, colabora, hermana, con la obra de Dios, colabora, hermanito, con la obra de Dios. Gloria al Señor. El Señor Jesús agarró un látigo y sacó a todos los que hacían negocio en la casa del Señor. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y hay así muchos, muchos creyentes que se denominan ser siervos de Dios, hijos de Dios, pero que han convertido en la casa de Dios en cueva de ladrones, ya. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Dios nos deja, pues, el Señor dice, dejarlos. Dios, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que hacemos aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha, es advertirle a la persona, ya. Hablarle la palabra de Dios. Enseñarle que la casa de Dios no se come. Y si de repente congrega en un lugar donde venden comida, donde comen, ahí en iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué hace usted ahí? Está perdiendo su tiempo y está perdiendo su alma, ya. Gloria al Señor. En vez de congregarse para lo mejor, para subir para arriba, se está congregando para lo peor. Se está congregando para hundirse más. Porque el falso profeta te hunde más a la condenación eterna. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, la obra de Dios no es con comida. La obra de Dios es con diezmos y ofrendas. Y esas cosas son voluntarias. Aquí al hermano o la hermana no le estamos persiguiendo el diezmo. No le estamos obligando para que ofrenden. No, no. Aquí le hablamos la palabra de Dios. Y Dios mismo es el que produce aquí en el corazón el querer como el hacer. Dios toca su corazón. Usted siente ofrendar voluntariamente. Obviamente, usted trae su ofrenda para Dios. Y esa ofrenda que usted da con gozo, con alegría, voluntariamente. Aquella ofrenda Dios le va a derramar bendición. Hasta que sobre, abunde. Amén. Está entendiendo, ¿sí? No vaya a pensar que la ofrenda es para pagar el milagro. No, tampoco la ofrenda no es para pagar el milagro, ya. El milagro usted lo va a recibir gratuitamente. Ofrende o no ofrende, usted va a recibir el milagro. Si usted cree en Cristo y le pide a Dios en oración, le dice, Señor, sana, mete en misericordia de mí. El Señor lo va a sanar, ya. Usted quiere ofrendar, es muy, aleluya, muy aparte del milagro. Usted ofrenda sin estar pensando que va a dar una ofrenda para que le oren o para sanarse, ya. Porque si usted piensa así, no va a recibir nada. Al contrario, va a salir igual o hasta peor. Porque ofendes a Dios, pues. Y a usted da una ofrenda voluntaria, Señor. Esta ofrenda la doy para ti, Señor. No tengo mucho, pero de lo que tengo, yo abro mis manos para ti. Usted es el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, de todas las cosas que hay. Aleluya. Pero esta ofrenda que tengo, al menos, Señor, para honrarte a ti y reconocerte que tú verdaderamente eres Dios. Amén. Y de lo poco que tengo, pues, te honro, Señor, con esta ofrenda. Y Dios también lo va a honrar a usted, bendiciéndolo económicamente hasta que sobreabunde. Amén. ¿Ya su nombre? Ya voy a pedir la ofrenda. Alguien que siente ofrendar con 50 soles. Puede pasar acá adelante o algo más. De repente un voto, una ofrenda, una primicia. Puede pasar acá adelante para dar su ofrenda. Estaremos orando y Dios derrame bendición. Amén. Si hay paz, si no, no hay problema. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios le bendiga.